Ya no quiero la señal, que el hombre por mi llegó Ya no quiero la señal, que el hombre por mi llegó Con ustedes el señor Héctor Lavo Llega con ustedes, el cantante de los cantantes Con ustedes Héctor Lavo Yo soy Héctor Lavo Cinco ocho de estatura Miren que musculatura, miren que linda figura La verdad es que yo me veo bien Yo seguiré mi vaivén, cantando con sabrosura Siempre estaré con ustedes Hasta que a mí me lleven En contra de mi voluntad Que me lleven a la sepultura Que me lleven a la sepultura Que el que llega tarde, ustedes llegan muy temprano La gente quiere oír tu voz sonora Nosotros solo queremos que llegue esa hora Ya son las doce, no llega, hará lo mismo de ayer Espera, 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 no vienen Pero la gente me quieren ver La gente quiere oír tu voz sonora Nosotros solo queremos que llegue esa hora Hay óyeme bien, óyeme bien, óyelo, tú ¿O qué es lo castenviron ioia lalo? Que la gente, la gente quiere oír tu voz sonora Nosotros solo queremos que llegues a la hora Ay, óyeme bien, óyelo tú Creías que no llegabas tú Me dio la gente del Callao y todo el mundo en Perú Tu gente quiere que hubiera un buen rumbo sonora Nosotros solo queremos que llegues a la hora Y este es el grupo de los turísimos Tu gente quiere oír tu voz sonora Nosotros solo queremos que llegues a la hora Anda, sigue, sigue compañero, adivíname tú El grupo de bandiditos de la escuela musical aquí en Perú Tu gente quiere oír tu voz sonora Que bueno está, yo solo queremos que llegues a la hora Y sigue, sigue para adelante, escúchame tú Qué rico, chimpum, callero Y la gente del Perú Tu gente quiere oír tu voz sonora Nosotros solo queremos que llegues a la hora Ay, qué bonito compañero Anda, mete mano Si esta es la hora de la verdad Mete en mano tu culano Tu gente quiere oír tu voz sonora Pa' lo solo queremos que llegues a la hora Ah, por él Que canten, sigan adelante Que canten, sigan adelante El cantante de los cantantes Así me llama la gente Siempre vengo con el plantel Que canten, sigan adelante El cantante de los cantantes Mamita, si llego tarde a los bailes Es que no tengo quien de la cama me levante Que canten, sigan adelante El cantante de los cantantes Buen rumberos, caballeros Y en la rumba Siempre alante Que canten, sigan adelante El cantante de los cantantes Mira qué rico, sin igual No vamos a hablar, hermano, vamos a cantar Que canten, sigan adelante Para el cantante de los cantantes Gracias, Perú Que canten, sigan adelante Gracias, Perú